Te quiero mientras los esclavos se pudren Te quiero mientras ellos pagan por existir Te quiero chica a mí, mientras abajo suenan Te quiero mientras nuestros hijos estudian Cómo seguir al frente de la explotación Te quiero chica a mí, mientras me curro y te va ¿Qué esperan los sentidos? Miedo y esclavitud Y es que la guerra es así El que pierde paga y muere Te quiero mientras todos van de rodillas Hace un mundo mejor en cárceles llenas Te quiero chica a mí, mientras abajo suenan Te quiero como un rey que ría a su reina El muro nos protege de la gente vulgar Te quiero chica a mí, mientras me curro y te va Te quiero chica a mí, mientras me curro y te va Del bienestar Te quiero chico a mí, mientras me curro y te va Duérmete niña, mis mercenarios se están vigilando ¡Suscríbete al canal!